Del 2 al 10 de octubre se están celebrando las fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen de Chiquinquirá. Las diferentes eucaristías y celebraciones se realizarán con medidas especiales y cumpliendo los protocolos de bioseguridad, como se han estado realizando las ceremonias eucarísticas en la Catedral de Sonzón. Nuestras fiestas patronales comienzan este año el 2 de octubre, del 2 al 10, porque queremos que queden enmarcadas siempre en esa fiesta del 7 de octubre, que es el día del Santo Rosario. Entonces, del 2 al 10 de octubre, nuestras fiestas patronales. Bueno, como este año, a raíz de la pandemia, pues se nos prohíben las procesiones, tendremos el control normal que hemos estado llevando, pues el listado al iniciar de las eucaristías. Se tendrá el Rosario de Aurora en la mañana, pero dentro del templo, 5 y 30 de la mañana. Y en la tarde, la procesión, perdón, no hay procesión, a las 5 el Rosario, la novena y la Santa Eucaristía. Entonces, tendremos todas las actividades normales, pero dentro del templo. Algunas de las celebraciones serán transmitidas por los medios de comunicación locales. Aprovechando los medios de comunicación que se tienen, y según las indicaciones que se nos han dado desde la diócesis, se nos pide aprovechar todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Las emisoras, y de manera especial Son Son TV, que tenemos la transmisión. Por eso, pues, es un agradecimiento también para ellos que como canal se vinculan, y pues nos permiten llegar a los diferentes lugares de nuestro municipio, y a través de la radio, pues, de las veredas y todo. Tendríamos de manera especial, pues, el recordatorio de cada una de las instituciones, porque seguramente no podrán participar, al igual que las veredas y los sectores. La invitación es a que participemos en la medida de lo posible, y si no, pues, a que nos unamos al menos en cada una de las celebraciones. Las diferentes eucaristías serán transmitidas por el canal comunitario Son Son TV a las 6 de la tarde. La invitación es a aquellas personas que no puedan asistir al templo, se conecten a través de los diferentes medios de comunicación.